Cuando hablamos del Delta del Paraná, generalmente se hace referencia al área inundable del río que se extiende desde Diamante hasta la desembocadura del sistema en el río de la Plata. Es un área enorme, de unos 17.000 kilómetros cuadrados, y que no es homogénea en toda su extensión. Por ejemplo, la parte del Delta, que está más cerca del río, es ligeramente más alta que la que está al frente de la zona de San Pedro, de Villa Constitución, del área de las Lechiguanas, como se les conoce la toponimia de la zona. Justamente, este mapa que tengo aquí representa, mediante diversos colores, diferencias paisajísticas relevantes. Tenemos una cantidad grande de ambientes bien distinguibles y delimitables, unos 20 en total, que se distribuyen a modo de collage en esos 17.000 kilómetros cuadrados. Este área, que tiene un ancho medio, ancho promedio, es variable, porque es una geometría triangular, como verás en el mapa, de unos 50-60 kilómetros, permite el paso de grandes caudales durante inundaciones importantes, ¿cierto? Las últimas tres inundaciones más grandes que ha tenido el sistema, y donde toda el área ha estado bajo el agua, fueron las de 1982-83, que pasaron 60.000 metros cúbicos por segundo, en el máximo. La de 1992 y la de 1998. Después de 1998, bueno, han existido algunas crecidas, tres de mucha menor importancia, las que se clasifican como crecidas ordinarias. Gran parte del área se cubre también con crecidas ordinarias, pero ya no en toda su totalidad, porque existen alguna suerte de terrenos naturalmente más altos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.